En otra información, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura dispuso la compra de 50.000 quintales de papa a productores del Valle de Constanza a fin de armonizar los precios del rubro y mejorar su rentabilidad. La medida, dispuesta por el ministro Oliver Cruz, facilitará la inyección de alrededor de 200 millones de pesos a la producción de papa y zanahoria en una primera etapa en beneficio del productor y de los consumidores, quienes percibirán desde ya una disminución significativa en los precios. Mientras que Humberto Collado, presidente de la Unión Nacional de Productores Agrícolas, saludó la medida. Esa cordobor, la compra primera de 50.000 quintales de papa de Constanza, que es un gran alivio para establecer los precios, la pinoleación. Y si alguien compra más, se va a comprar más. El lunes vamos a tener una reunión para ver si podemos hacer lo mismo con la zanahoria, que son nuestros dos productos principales, la papa número uno y la zanahoria número dos, donde ya estamos llegando a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y ellos con los comerciantes, donde, por ejemplo, como para Constanza, eso es un gran beneficio. Mediante el pacto, los productores representados por la Unión Nacional de Productores Agrícolas asumieron varios compromisos, entre estos, trabajar en conjunto y en armonía con agricultura, en la planificación de la siembra y el seguimiento a la comercialización de los productos que se cultivan en el valle.